Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A pesar de que será hasta el sábado a las 10 de la mañana cuando Enrique Peña Nieto tome de manera oficial su cargo como presidente de la República, ya nos lo adelantaba Georgina hace unos momentos, será hoy justo a la medianoche cuando inicie formalmente su encargo. Esto de acuerdo al artículo 83 constitucional que marca que el mandato entre en vigor a partir del 1 de diciembre, es decir, del primer minuto de este sábado y después de que Felipe Calderón le transfiera los poderes a Enrique Peña Nieto. Fue igual hace seis años cuando el presidente Felipe Calderón ofreció en Los Pinos un mensaje después de la medianoche y ya durante los primeros minutos del 1 de diciembre luego de reunirse con el entonces presidente saliente, Vicente Fox Quesada. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!